Notasocial.com ¿Cómo inscribirse para recibir la vacuna contra el COVID-19? Quedate en esta videonota y te contaremos sobre cómo inscribirte o anotarte para recibir la vacuna contra el COVID-19. Te contaremos cuáles son los requisitos y qué tenés que hacer. Te invitamos a suscribirte para continuar viendo esta videonota y recibir más información como esta diariamente. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se ha habilitado una página de internet en la que los interesados en recibir la vacuna contra el COVID-19 se van a poder inscribir y reservar una dosis para ellos. Hasta el momento sólo podrán acceder a la vacuna del COVID-19 todas aquellas personas que sean de riesgo. Con esta preinscripción se va a tener en cuenta a estas personas cuando comiencen a darse los turnos y se les notificará el lugar, día y horario. ¿Quiénes se pueden anotar para la vacuna contra el COVID-19? Hasta el momento se van a poder anotar todas aquellas personas mayores de 60 años de edad, personal docente y auxiliares, personal de salud, personal de seguridad y todas las personas de entre 18 y 59 años de edad con enfermedades preinsitentes. Desde el sitio web oficial se detalla que los que se apliquen la vacuna recibirán seguimiento y asistencia por parte del Ministerio de Salud de la provincia, a través de la aplicación y de las vías de comunicaciones registradas. ¿Cómo me anoto desde el sitio web oficial para recibir la vacuna del COVID-19? Para inscribirse, para recibir la vacuna contra el COVID, los interesados tienen que ir al sitio web oficial que les dejamos debajo del video. Luego, en ese sitio, deberán completar el formulario. Por el momento, la única vacuna aprobada y la que se comenzará a aplicar será la rusa denominada Sputnik. A continuación, le vamos a dejar la lista de las enfermedades preexistentes que se tienen en cuenta para aquellos que se quieran aplicar la vacuna contra el COVID-19 y que tengan entre 18 y 59 años de edad. Las enfermedades preexistentes son diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. Debajo del video, les dejamos en la descripción las listas con las enfermedades preexistentes necesarias para poder solicitar la vacuna del COVID-19 y todo lo detallado para más información. En caso de que surjan más dudas sobre la vacuna del COVID-19, pueden dejarnos en los comentarios y trataremos de responderla lo más antes posible. También lo invitamos a dejarnos un like en este video y a suscribirse para recibir más información como esta diariamente. Muchas gracias. Gracias.